Gracias, es un placer presentar este último webinar de antes de finales de agosto, de la parte estival de la rama de estudiantes de Bicubo. Hemos estado aquí desde marzo, hemos intensificado la actividad que hemos hecho hasta ahora como tal y hemos estado a tope con webinars y actividades para mantener la conexión dentro de lo que ha sido este encierro, la parte de la pandemia y lo que nos queda aún para salir de forma normal de ello. Y como digo, cerramos aquí este ciclo de lo que sería la parte estival de este año y empezaremos ya en septiembre con nuevas actividades y nuevos webinars para enfocar ya el arranque del nuevo curso 2020-2021. Gracias a Pedro por su actividad, por su trabajo de ahora, gracias también a otros que no están por aquí hoy, como es Alejandro Macho, que es el presidente del capítulo de Takapanú y Pedro es presidente de la rama de estudiantes, a Félix García Loro, que también está ahora de baja paternal, porque acaba de tener un niño hace cuatro días y está encerrado con la nueva niña en casa. Y también a Paco Mur, que también es el consejero, es el advisor de la rama y yo soy el consejero como tal. Gracias a todos los que estáis por aquí hoy, gracias a Pablo desde Estados Unidos, que se ha conectado también desde el Artland, que ha sido un patrocinador y un soporte incondicional en esta etapa dentro de la rama de estudiantes de la UNED. Y con eso ya dejo a Pedro para que nos cuente todo lo que pueda sobre temas de aplicaciones críticas en seguridad con FPGAs y un poco lo que sería todo el tema de opciones para la parte más ferroviaria y movilidad, que es lo que es controlada más con algún asistente que también está por ahí, con Emilio, y lo que sea todo el tema de enclavamientos y todo el tema de aplicaciones críticas. Pues ya te dejo a Pedro por ahí. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, ya no hace falta que me presente, que ya me ha dado paso Manuel. Muchísimas gracias también en uno de los agradecimientos de Manuel hacia el Artland, que gracias a los laboratorios remotos que tienen de FPGAs vamos a poder ver una aplicación sencilla y vamos a poder grabarla en una FPGA y ver cómo funciona en una FPGA real. Comentaros que podéis acceder a mi comunicación de actividades que estamos haciendo en la rama y demás en nuestra web del Departamento de Ingeniería Electrónica, Eléctrica, Control, Telemática y Química Aplicada a la Ingeniería o también en la página web que tenemos del IEQO, que nos proporciona el IEQO. También podéis encontrarnos en redes sociales como Facebook, Twitter, nuestro canal de YouTube donde dejamos las sesiones grabadas, Instagram, LinkedIn y también TikTok, que hemos estado subiendo algunos que otros vídeos últimamente. La sesión de hoy la hemos dividido en cuatro partes principales. Primero haremos una breve introducción a lo que es un sistema sicticrítico, también una serie de arquitecturas sicticríticas, para luego terminar hablando sobre ciertas aplicaciones que se pueden hacer con este tipo de tecnología y hacer unos ejemplos de aplicación con FPGA. Hablando un poco sobre las sesiones que hemos estado haciendo hasta ahora, que ya ha mencionado Manuel, hasta ahora hemos organizado durante este año 55 sesiones y estamos muy agradecidos por la acogida que ha tenido porque ya sois más de mil personas las que habéis asistido entre unas otras sesiones. También hemos hecho algunos cambios en nuestro canal de YouTube, como tenemos ya cierto volumen de sesiones grabadas y demás, lo que hemos hecho son listas para facilitaros el acceso al contenido que puedan ser de más utilidad. Si os animáis a visitar el canal de YouTube, podréis ver que hay listas de FPGA, de Arduino, soft skills, herramientas educativas, sesiones que están relacionadas con el YouTube, impresión 3D, Bicipilar, Cultura Tecnológica, Python, de LAPLAN, que ya hemos hecho, gracias a LAPLAN y su colaboración, ya hemos hecho hasta siete sesiones de TIPGA, que os saca todos los lineas ramas de la Universidad de Vivo, que está en línea conectada. Muchas gracias por asistir a esta sesión y por el apoyo que nos estáis dando desde la rama de la Universidad de Vivo y también aplicaciones. Hablando un poco sobre las sesiones que tenemos de FPGA, ahora en el canal de YouTube podéis ver la sesión de introducción de FPGA, primero paso con FPGA, procesado digital de la señal, la caja de la misma forma, que es Elena la que moderó esta sesión, esta grabación, y ya por último Arduino Builder que hicimos en este mes, que es la FPGA de Arduino. Si os interesa introduciros en el mundo de Arduino o en el mundo de FPGA o en los dos, pues ahí tenéis una placa con la que podéis cacharrear y da mucho, mucho juego. Ya entrando más en detalle en el contenido de la sesión de hoy, los sistemas safety critical, por definición, son aquellos que están protegidos para realizar funciones desde dos puntos de vista. Por un lado, para evitar el riesgo para las personas y por otro, evitar riesgos al medio ambiente. Esto, por ejemplo, si queréis algún ejemplo, un ejemplo más o menos doméstico, si consideramos una puerta de garaje, una puerta de acceso de garaje, safety critical, y que debería serlo, evidentemente, porque por ahí circulan vehículos y en ocasiones, aunque no se debe, circulan personas, un sistema safety critical de acceso de garaje tiene que ser aquel que si detecta que hay una persona durante el cierre de la puerta, la puerta se pare o vaya a hacer la maniobra de apertura. Luego, que eviten riesgos al medio ambiente, pues si tenemos, por ejemplo, un surtidor y lo protegemos, hacemos que sea safety critical y tiene pérdidas de combustible o de aceite, se detecta y evita que estos agentes contaminantes se puedan verter al medio ambiente y contaminarlo. Luego, dentro de estos sistemas safety critical, se tiene que tener en cuenta tres aspectos. Por un lado, el aspecto del hardware, de todos los componentes electrónicos que lleva, contiene ese sistema. También el software es importante que se tenga en cuenta y, por último, los aspectos humanos. Siempre que hay un sistema, siempre hay placas de por medio, componentes electrónicos, normalmente, hay fracciones de cualquier sistema electrónico que lleva un microprocesador o una SPGA o ambos, que lleva un software, un firmware y luego también esos aspectos humanos. Este tercer punto tiene que ver con el tema de ese hardware lo diseña alguien, lo tiene que probar y luego tenemos que asegurarnos de que se cumplen o se protejan las funciones críticas de seguridad. si tenéis dudas o a la vista de alguna pregunta o si queréis complementar alguna información que estamos compartiendo de la rama de estudiantes y si no, también podéis usar el chat, lo tengo a la vista y puedo ir viendo si hay algún comentario y demás. Luego, sobre los sistemas de safety críticas hay unas siglas que cada vez se van haciendo más grandes a día de hoy ya tenemos RUNS con dos S y esas RUNS las siglas de esas RUNS son tenability, que es fiabilidad, a bailability, que es disponibilidad, maintainability, que es mantenibilidad, safety, que es seguridad y por último está ciberseguridad, que es ciberseguridad. Es decir, todos los sistemas de safety críticas tienen que tener en cuenta tiene que ser fiable, tiene que tener disponibilidad, no vale que se quede sin funcionar y ya está. Y no se posiciona nada o no se paga nada, tiene que ser mantenible fácilmente, tiene que ser seguro y una palabra que está muy de moda últimamente y que va a estar más de moda en aportos medios a largo plazo es que tiene que ser ciberseguridad, es decir, no podemos permitir que el sistema de safety críticas sea jaqueado por alguien y deje de funcionar o funcione mal porque un hacker o cualquier otra persona lo ha manobrado. Hablando sobre funciones safety críticas, se define en una funcencia safety crítica como aquella que es capaz de detectar un hack en el sistema una situación segura. Por ejemplo, dentro de las aplicaciones que tenemos o que desarrollamos desde el sistema en el que trabajo yo, el servicio de las señales de las señales hemofólicas de la fecha del tren, si el dispositivo o el producto que funciona en la actual no es capaz de notimutilidad o no funciona bien o detecta un fallo desde el control hasta la señal, en vez de dar un verde o que pase el tren y no hay ningún problema, tiene que dar un rojo, tiene que detectar esos fallos y tiene que dar un rojo para que el tren no circule porque hay algo que no está bien. Luego, hablando sobre arquitectura, hay multitud de arquitecturas, hay algunas que no son nada seguras y otras son un poco más seguras. De las que compartimos con vosotros, la primera es el 1 o 1 que es one out of one, es decir, tengo un sistema, funciona con un solo canal, que es el, como lo denominamos, cuando trabajamos con aplicaciones y críticas y si falla, pues ha fallado y si detecta algún fallo interno suyo y no puede reaccionar, pues no va a poder reaccionar. Esa sería la arquitectura más segura o menos segura de todas las piezas que hay. Si queremos añadir un grado más de disponibilidad o de fiabilidad, tenemos la arquitectura la arquitectura one out of two, que es una arquitectura en la que tiene los procesamientos o los sistemas. Si uno falla, el otro está ahí para seguir funcionando. Hasta aquí tampoco podemos garantizar la solución de los sistemas. Si queremos dar garantía de que los suyo es ir a una arquitectura dos de dos, entre el two out of two, en el que las dos sistemas están desarrollando las funciones seguras, las de seguridad crítica y están comprobando, cada uno está comprobando al otro. Es decir, yo estoy aplicando las funciones que sea, mi compañero las está aplicando también a su manera y nos estamos comprobando entre nosotros. Si uno de los dos falla, el otro lo va a detectar y todo el sistema se va a ir a una situación segura de las que hemos hablado anteriormente. Luego hay otra arquitectura que también es muy usada que es la dos de tres, el two out of three y en esta arquitectura tenemos tres sistemas. Están haciendo lo mismo y están dando un resultado. Por ejemplo, la apertura de la puerta de garaje. Si estamos abriendo la puerta de garaje y dos de los tres están diciendo que se tiene que abrir, se va a abrir. pero en el momento que dos de los tres digan que se tiene que cerrar pues se cerrará porque está protegiéndose frente a un fallo. Una de las copias está protegiendo al sistema frente al fallo. Hablando un poquito más en detalle de la arquitectura 2D2 que es con la que estoy yo más familiarizada, se puede diseñar con diversidad en la gente que lo diseña. Es decir, si uno de los núcleos del 2D2 lo está desarrollando una persona pues el otro que lo diseña otra persona o si el núcleo lo está desarrollando un equipo de personas que haya otro equipo diferente de personas que lo esté desarrollando sobre todo con vistas a evitar los fallos en modo común. También es importante la diversidad de hardware. Por ejemplo, si hablamos de FPGAs si yo tengo uno de los núcleos de los cores del 2D2 que está pensado se diseña con una FPGA de Sheilings pues el otro lo ideal sería desarrollarlo con otro fabricante como por ejemplo Intel que es la antigua altera o Latis y con diversidad de software en el caso de FPGAs que llamamos firmware pues ciertas herramientas o ciertos métodos que hacen que la lógica que se describa para esa FPGA sea diferente para la otra. Ya lo veremos más adelante un poquito más en detalle. Y en el software igual. Si estamos programando el software de una manera pues programar el otro núcleo de otra manera. Hablando sobre la diversidad en el firmware hay ciertas reglas de diseño que se tienen que tener o es recomendable que se tengan en cuenta para el diseño de estos sistemas y críticas. Lo primero es la lógica positiva frente a lógica complemento es decir si una señal se activa a nivel alto lógica positiva en un núcleo en el otro vamos a activarla a nivel bajo. Si por ejemplo estamos con valores numéricos podemos tener valores numéricos en positivo de 0, 1, 2, 3, 4 y en el otro núcleo habría que usar valores numéricos en complemento a 1 complemento a 2 para que sean diferentes por si hay algún fallo dentro del sistema que ese fallo se quede en uno de los dos núcleos el otro lo detectará y todo el sistema se va a situación segura si se evitan situaciones de peligro. Por el lado de los contadores pues si en uno usamos contadores ascendentes en el otro núcleo podemos o debemos usar contadores descendentes. Codificación de las máquinas de estado al final una codificación one hot o cualquier otro tipo de codificación pues si en un núcleo usamos una en el otro usamos otra aquí tenemos muchísima variedad porque por ejemplo codificaciones en máquinas de estado se pueden codificar hay que yo conozca por lo menos 4 o 5 tipos de codificación con lo cual hay mucha libertad y luego hay infinidad de otros de otros mecanismos que se pueden usar para proteger como por ejemplo hay una medida que es muy útil con máquinas de estado y es el estado seguro el estado seguro pero entendido dentro del entorno de las aplicaciones y críticas porque un estado seguro para una FPGA para todos los fabricantes de FPGA es si me voy al estado seguro hago un reset y luego vuelvo a empezar con sistemas y críticas y críticas eso no vale o sea si hay un estado seguro ese se define como tal y si la FPGA en la máquina de estado en la máquina de estado en la FPGA en la que se alcanza un estado seguro se queda ahí parada ¿para qué? para que la otra pueda detectar que está bien que hay un fallo y el sistema se vaya a situación segura esto de los de los estados seguros por ejemplo si yo tengo una máquina de estados con 5 estados al codificarlo en la mayoría de los de los de los sistemas de codificación de máquinas de estados voy a necesitar 3 bits son 3 bits con lo cual tengo 5 tengo 8 posibilidades de los 5 que yo estoy usando 3 no los estoy usando si por el motivo que fuese la máquina alcanza uno de los que no está definido entonces ahí está pasando algo muy raro y el sistema debería estar seguro entonces lo que hacemos normalmente cuando se hace en sistemas críticas con FPGA es pues el estado el 0 el 1 el 2 el 3 y el 4 son definidos y los usamos como queramos y el 5 el 6 y el 7 en binario esos es un estado seguro y si alcanza alguno de esos estados seguros pues la máquina de estado se queda bloqueada ahí y luego ya el sistema reaccionará de la manera que tenga que reaccionar genial ya hablando de aplicaciones y ya no solo centrado en transporte ferroviario que es la experiencia profesional que tengo yo las aplicaciones y críticas la verdad es que tienen multitud de aplicaciones podéis encontrar de infraestructura de medicina ingeniería nuclear entretenimiento y de transporte ferroviario automación aviación aeropacial si estáis interesados en desarrollar este área de conocimiento de aplicaciones y críticas con FPGAs que sepáis que hay un montón de aplicaciones que se le pueden dar que ya hemos comentado algunas esperamos que dentro de las que os hemos comentado ahora hay multitud de aplicaciones y ya hablando más en detalle sobre el ejemplo de aplicación que os vamos a proponer hemos definido un sistema de aplicación para implementarlo dentro de una FPGA sé que con todo lo que hemos hablado hasta ahora no sigue los cánones y la pureza de safety critical pero bueno con el laboratorio de Lausland podemos hacer esta aproximación que está muy bien y para ir trabajando funcionando y viendo cómo se desarrolla el sistema y demás con una FPGA en principio para pruebas nos valdría nuestro sistema de crítica sería el de más alto nivel y luego como las FPGAs con las FPGAs se puede trabajar de manera modular y es muy útil lo que hemos hecho es definir dos módulos la FPGA A y la FPGA B entonces en este ejemplo en la FPGA usaremos lógica positiva y un contador ascendente os daremos un ejemplo muy sencillito para que lo veáis y en la FPGA B haremos lógica en complemento y un contador descendente los ejemplos os los podéis descargar de plazarrobotica.er recursos uhdl septicritical.zip si escribís eso en el navegador se os descargará el archivo zip con todos los uhd que vamos a usar en LASLAN no os preocupéis porque no tienen virus ni nada solo son archivos uhd los podéis abrir con un editor y no vamos allá y luego en LASLAN vamos a trabajar sobre el ejemplo vamos a ver ese diseño y las peculiaridades que tiene entonces vamos a acceder a LASLAN voy a compartir la pantalla genial vale ahora sí que necesitaría saber si lo veis si lo veis bien si podéis si se ve bien Pedro genial gracias bueno he pasado directamente al laboratorio de LASLAN de FPGAs es el de uno SOC que la verdad es que está bastante completo entonces esto ya lo vimos en algunas sesiones el tema de información sintetizar y demás lo que vamos a hacer voy a hacer es acceder a los archivos vale este es el de Safety Critical el de más alto nivel y las bibliotecas bueno son las típicas de siempre la numeric estándar logic and signet cubo y demás y luego los puertos lo que vamos a hacer es usar como siempre un reloj el de 50 megahercios y luego los botones para el reset usaremos uno para el reset y otro para aplicaciones propias luego también tenemos los leds y los 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 segmentos como veis instanciamos el definimos el componente FPGA con sus puertos y el reloj el reset y luego vamos a darle un puerto de entrada donde activaremos una cuenta y también activar le vamos a dar otro puerto de entrada para poder inyectar un fallo en él y la salida de esta FPGA será la cuenta en positivo luego la FPGA es similar como veis el número de puertos es el mismo evidentemente y las diferencias que hay sobre todo si os fijáis es esta n minúscula cuando trabajamos con lógica en complemento lo que hacemos es que todas las señales le ponemos una n minúscula delante para que nosotros el día de mañana si no nos acordamos sepamos si es lógica positiva o es lógica complemento y luego si hay otro desarrollador o desarrolladora que está trabajando con nuestro diseño o quiere hacer modificaciones que sepa cómo funciona o para qué está pensada esa señal entonces esto sí que es muy útil la n minúscula como veis pues tenemos activación de cuenta fallo detectado y la cuenta en complemento la lógica positiva es activa a nivel alto es decir un 1 es activo y un 0 es inactivo la lógica en complemento es todo lo contrario un 0 es activo y un 1 es inactivo luego aquí podéis ver una serie de señales que se han definido para hacer interfaz con la FPGA aquí con la FPGAB que hay un typo en el comentario y luego las señales de los LED y las señales para gestionar los 7 segmentos aquí instanciamos el componente FPGA si tuviésemos o quisiésemos usar más réplicas de la FPGA como hemos definido el componente FPGA podríamos instanciarlo las veces que queramos en este caso con una vez nos vale y aquí lo único que hacemos es todos estos puertos los estamos relacionando con señales vale en este caso no es una señal de la que hayamos definido pero esta señal es un puerto de la FPGA con lo cual no es necesario igual que en este caso luego aquí tenemos todas las señales como la vamos uniendo y como veis en principio es del nombre del puerto a la señal o sea la conexión es directa podríamos hacer conexiones entre las dos FPGAs pero en este ejemplo sencillito no lo va a haber en el sistema safety critical es muy habitual que haya señales de comunicación entre las FPGAs y luego esta es la asignación de puertos que ya lo vimos en otros ejemplos y lo que vamos a hacer es la activación de la cuenta para hacer la activación de la cuenta lo que vamos a hacer es por un lado registrar el hardware externo de la FPGA en las señales que van a usar nuestros modelos de FPGA el botón 1 es la activación de la cuenta de la FPGA y el botón 1 en negado o sea en complemento será la activación de la FPGA y luego la detección de los fallos la detección de los fallos pues lo mismo lo pasa que con el botón 2 para el fallo en la FPGA y el botón 3 en la FPGA esto lo hemos diferenciado porque queremos arrancar la cuenta de los dos porque van a tener que ir en paralelo porque habrá una comprobación de que la cuenta ha terminado a la vez en los dos pero el fallo queremos que sea que se discrimine o aplicar el fallo en una FPGA o aplicar la nota y luego los los LED lo que vamos a hacer es que si está el contador positivo a 0 lo que hacemos es encendemos el LED y si está el contador en complemento a todo 1 que sería sub 0 en complemento pues también lo desactivamos y en caso contrario lo vamos a activar de esta manera con los LED 0 y 1 somos capaces en la FPGA de LabSlan de ver si los contadores están contando o no o están reiniciados en el primer 7 segmentos mostraremos el valor de cuenta de la FPGA y en el segundo 7 segmentos mostraremos el valor de cuenta de la FPGA y luego lo que vamos a ir esto es simplemente mapear los diferentes valores de cuenta al 7 segmentos a valores numéricos que podamos entender en el 7 segmentos para las dos FPGAs y después ya nos metemos en la comprobación cruzada de cuentas que normalmente se suelen hacer las comprobaciones integradas en cada FPGA pero por la sencilla de este ejemplo hemos decidido hacerlo en un alto nivel o lo que sería la interfaz entre ambas FPGAs entonces lo que vamos a hacer es escribir diferentes estados en este caso pues todo guiones si estamos con la activación luego si por ejemplo la cuenta positiva ha llegado al último valor de la cuenta y la cuenta en complemento ha llegado también a su último valor de cuenta lo que haremos es escribir que ha funcionado bien que ha pasado pero si uno de los contadores el contador de lógica positiva ha llegado a su fin de cuenta y el otro no o al revés lo que haremos es en los siete segmentos escribir un fallo y también activaremos los leds 2 y 3 indicando ese propio fallo aquí como vemos si el fallo es de la de complemento pues en el en el 3 y si el fallo es en la de en la positiva en el 2 y por último si se si tuviésemos cualquier otro otra combinación de estas que si veis son estamos comparando dos valores o son iguales o uno es distinto del otro o el otro es distinto del uno en principio ya no hay más posibilidades pero bueno si se diese cualquier otra posibilidad lo que hacemos es poner guiones en los siete segmentos vale ¿qué tal hasta ahora? bien pasamos a la a la FPGA vale bueno como habéis visto los puertos son los que hemos hablado antes y luego las señales que usamos pues vamos a usar un registro para puerto de entrada de activación vamos a usar una señal para detectar el flanco de desactivación tenemos un valor de cuenta que en este caso es standard logic vector para hacerlo compatible con los siete segmentos y que sea más sencilla la lógica y también vamos a usar una señal de timer porque si vamos con una velocidad de procesamiento de 50 megahercios no vamos a ver absolutamente nada entonces con un timer con valor de 0 a 50 millones vamos pidiendo pasos a cada segundo y así podemos observarlo en la webcam del laboratorio genial lo que vamos a hacer lo primero asignación de nuestras señales definidas para el diseño a los puertos con value que es el valor de cuenta lo pasamos al positive count y luego para hacer la detección de flanco como ya hicimos en otras ocasiones en otros ejemplos y otras sesiones pues lo que hacemos es registramos el valor del puerto y si el valor actual está activo es a nivel alto 1 y el valor registrado o sea el valor en el ciclo de reloj anterior vale 0 lo que hacemos es activar por flanco de subida y luego como vamos a limpiar esta señal porque la vamos a utilizar para que esté contando todo el rato pues cuando lleguemos al si si has llegado a si hemos activado la cuenta de nuevo y el valor de cuenta ha llegado al valor máximo pues resetearemos esta señal la pondremos a 0 de nuevo luego este contador de aquí que es muy sencillote es para lo que os he comentado es simplemente para que esté contando para que las cosas pasen cada segundo que no haya transiciones más rápidas para que lo podamos observar entonces simplemente pues si la detección de flanco es activa contamos y si no pues lo ponemos a 0 y por último ya el contador lo que sería nuestra nuestra aplicación safety critical como lo hemos tuneado para poder hacer o inyectar fallos nosotros con el laboratorio pues tenemos una condición de que si el puerto de fallo detectado está a nivel alto pues nuestro valor de cuenta valdrá un valor intermedio 0101 por ejemplo y si no ya funciona como está pensado si detectamos un flanco y el timer 1 el timer 1S vale 50 millones y el valor de cuenta es menor que el máximo vamos a contar y luego en caso contrario si no hay detección de flanco o sea hemos limpiado la señal como comentamos anteriormente se activa la cuenta y ya valía ya estaba al máximo lo ponemos a 0 de manera que se reiniciará cuando nosotros lo podemos activar y va a ir contando se quedará en el valor final y luego cuando queramos podemos reiniciarlo de nuevo y también podemos inyectarle fallos si queremos vale pues ahora vamos a ver como sería este sistema definido en lógica de complemento en la FPGAB los puertos los que hemos hablado antes es importante lo de la N por delante vale esto indica que es lógica en complemento y las señales son las mismas pero lo mismo con la N por delante la detección de flanco como la hacemos igual pero si os fijáis en el reset valían 0 como son lógica en complemento valen 1 y el flanco sería de subida en lógica positiva pues aquí lo vamos a hacer detección de flanco de bajada es decir si el valor actual vale 0 y antes valía 1 o sea si ahora se ha activado y antes estaba desactivado pues activamos con un 0 la detección del flanco y luego si el contador ha llegado al final de cuenta que como va a empezar en 1 1 1 si llega a todos 0 y hemos activado de nuevo el contador entonces reiniciaremos la detección del flanco el contador pues lo mismo es un contador en complemento es decir su valor inicial va a ser 50 millones y lo que va a hacer es cada vez que cuenta va a decrementar en 1 su valor de cuenta y si no está activado pues lo volvemos a poner a 50 millones y ya por último nuestro contador septicritical porque este no deja de ser un contador que estamos usando para poder ver en el laboratorio cómo se comporta el sistema a ralentizarlo por decirlo de alguna manera en nuestro valor de reset de cuenta todo a 1 porque es en complemento si detecto un fallo que es que la señal del puerto de entrada vale 0 pues lo que hago es que pongo un valor raro un valor intermedio y luego si he detectado el flanco y el temporizador llega a su valor máximo que como es en complemento es un 0 y el valor de cuenta es mayor que todos 0 o sea todavía no he alcanzado el límite lo que hago es que decremento el valor de cuenta y luego si vuelvo a activar si está desactivado la detección de flanco entonces reinicio el contador genial vale hasta aquí bien o queréis que vaya alguna parte o el sistema alto nivel o el módulo de la FPGA o de la B alguna parte alguna duda vale bueno si surge más adelante me lo comentáis vale pues una vez que tenemos nuestro diseño jerárquico el de más alto nivel y las dos FPGAs que ya lo hemos descrito lo que tenemos que decirle es que la entidad de más alto nivel es la que hemos definido Safety Critical System si quisiésemos elegir otra podemos elegirla pero en este caso va a ser esta pues una vez que ya tenemos todo esto le damos a sintetizar en este caso ha tardado muy poquito evidentemente porque ya lo habíamos probado y ya lo habíamos usado entonces en vuestro caso si lo estáis usando ahora mismo o si lo vais a usar durante estas semanas y demás os tardará un poquito más pero tampoco es un tiempo que sea exagerado vale pues ya hemos accedido estamos accediendo a la FPGA como veis el primer sistema es el valor de cuenta de la FPGA la F es el 7 segmentos que muestra el valor de cuenta de la FPGA B y como veis los leds no están accedidos ni el que está contando ni que hay un fallo ni nada el botón 0 es el reset y aquí con el 1 activo la cuenta entonces si activamos la cuenta vemos como un contador la FPGA va contando ascendente y está su lección como que cuenta la FPGA B está contando en descendente y de momento como no ni es el fin de los dos contadores ni ha acabado uno pero el otro no ni viceversa pues de momento tenemos esos guiones vemos que la FPGA ha llegado a su final de cuenta F a todos unos la FPGA ha llegado a su valor de cuenta 0 con lo cual los otros 7 segmentos nos dicen pasa o sea ha pasado la prueba de los contadores que están funcionando bien pero que pasa si añadimos si introducimos un fallo en la FPGA pues detecta el fallo y como está diseñado para que siga contando si no está en el inicio o no ha llegado al final pues seguirá contando hasta que ya los dos contadores valen lo mismo si yo lo inyecto en la FPGA pues lo mismo me dice oye que está fallando la FPGA hay un fallo porque no ha llegado antes es un valor de cuenta de la A antes que la B cuando se llegue al fin de cuenta de la FPGA pues ya pasa entonces con esto tenemos o tenéis una aplicación o una aproximación de cómo se trabajaría o se diseñaría un sistema safety critical con FPGA con orden de sencillo de eso no sé si tenéis dudas queréis que vayamos en más detalle en alguna parte podemos volver otra vez a laboratorio si os interesa genial pues no sé si tenéis alguna duda y demás tampoco queríamos poneros un ejemplo muy complejo para que veáis un poco cómo es luego los sistemas y tiridia suelen ser muchísimo más complejos si no Emilio que lo comente y lo único os quería proponer un reto porque ya que desde lausland os dejan os dan acceso al laboratorio de FPGAs para que podáis poner un poco en práctica y cacharrear con el contenido de esta sesión os proponemos crear vuestra propia aplicación safety critical la que se os ocurra lo que sí quieren las líneas en las que hemos estado haciendo en esta sesión es decir que vuestra aplicación safety critical tiene que tener una FPGA y una FPGA B y tiene que cada una de ellas pues la A tendrá su lógica positiva contra los ascendentes os animamos también en que tenga alguna máquina de estado aunque sea sencillita con una codificación que le forcéis la codificación que se puede forzar cuando escribimos en UHDL y si se os ocurre alguna protección más pues que la añadís lo podéis añadir y luego la FPGA B pues lo mismo pero en lógica un complemento contra los descendentes otra codificación de máquina de estado y demás y con esto en principio hemos acabado el contenido de la sesión agradeceros enormemente que os hayáis registrado a esta sesión y que hayáis asistido si tenéis cualquier duda que os haya surgido durante la sesión o cualquier duda que no esté relacionada con el contenido que hemos visto pero sí que queréis plantear ahora es un buen momento para que lo hagáis y mientras os animáis a preguntar y demás recordaros que podéis acceder a sesiones e información de la rama y demás tanto la página del departamento como la página del IECUBO si tenéis dudas que queréis plantear podéis mandar un correo a peplaza arroba y c.net.es y os animamos a que nos sigáis en las redes sociales de Facebook Twitter canal de Youtube Instagram Linkedin Tik Tok iremos moviendo las redes sociales aunque vamos a hacer un poco de parón tampoco mucho ahora pero iremos moviendo las redes sociales y esperamos que encontrarnos en las redes sociales no sé si tenéis alguna duda o queréis plantear alguna consulta bueno pues si no si aún así si os quedáis con dudas o lo que sea podéis contactar con Manuel Castro conmigo o con cualquier persona de la rama con total libertad muchísimas gracias esperamos que os haya gustado y hayáis aprovechado esta sesión también os animamos a que accedáis al laboratorio del Auslan y hagáis vuestras pruebecillas y vuestras aplicaciones aunque sean pruebas de concepto de aplicaciones y críticas y esperamos veros en próximas sesiones muchísimas gracias y abrazos a todos chao muchas gracias pedro gracias adiós gracias